Emma García ha sido la última persona en dedicarle unas palabras cargadas de valor a Ana Rosa Quintana. La presentadora de Viva la Vida está segura de que su compañera va a ganar esta dura batalla. Me han detectado un carcinoma en un mama. «Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros que también son mi familia». Con estas palabras, Ana Rosa Quintana anunciaba públicamente en su programa que padece una enfermedad a la que piensa plantarle cara con valentía. Tras este inesperado anuncio, Joaquín Prat y Cristina Pardo se rompían en pleno directo y, acto seguido, la presentadora recibía un aluvión de mensajes de los más cariñosos para desearle sus mejores deseos. «Ana Rosa es la madre de todos nosotros, sin ella nos quedamos huérfanos», se despedía Joaquín roto de dolor. Emma García se ha puesto al frente de Viva la Vida un fin de semana más y ha querido dirigirse directamente a su compañera de cadena. Al ser consciente de que se enfrenta a una dura batalla por delante, Emma García ha lanzado un mensaje de lo más sentido a Ana Rosa Quintana tras el anuncio de su cáncer de mama. Se trata, sin duda, de una etapa personal muy complicada para la presentadora del programa de ART, ya que no es la primera vez que se enfrenta a una situación así, y la vasca ha alabado la fortaleza con la que se enfrenta su compañera a este tipo de situaciones. «Thank you forward, toda mi fuerza para Ana Rosa Quintana que esta semana ha anunciado que está luchando contra un cáncer. Quiero aprovechar para mandarle un cariñosísimo abrazo y muchísimo amor. Como ya te he dicho en privado, las mañanas sin ti no serán lo mismo. Ojalá te tengamos pronto otra vez con nosotros», ha contado Emma García, confiada en que todo va a salir a pedir de boca y en un abrir y cerrar de ojos Ana Rosa volverá a pisar los estudios de Mediaset. 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 Mediaset.